¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Este hombre que deambula ante vuestros ojos podría ser Fred Astaire en El Coloso en Llamas, pero es Alireza Firuja en la novena ronda del torneo de candidatos 2024 que se está disputando en estos momentos. Es el protagonista de una nueva polémica relacionada con el ajedrez, y en esta ocasión no sólo con el ajedrez, sino también con el ruido. Alireza Firuja ha sido reprendido, ha sido amonestado, aunque no formalmente, no por vestir un traje verde como veíamos en las pantallas, sino por hacer ruido con sus zapatos. Este es el nivel, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el torneo de candidatos, y que por supuesto os estamos contando aquí en el blog donde tenemos a todos los protagonistas. Por un lado, Alireza Firuja, por otro lado, el hombre que susurraba a los caballos, este hombre, Aris Margetis, que es el hombre que ha tomado cartas en el asunto, es el árbitro principal del torneo, y que ahora vamos a ver cuáles han sido sus declaraciones, qué es lo que ha dicho a una entrevista en chess.com respecto al asunto, porque lo que ha dicho Alireza Firuja tiene miga, ha pedido que se le sancione, el castigador castigado. Alireza Firuja ha pedido que se sancione a Aris Margetis, al canadiense, al árbitro principal del torneo, por haberle despistado, por haberle hecho perder la concentración, como consecuencia de una conversación que ha mantenido en la sala de juego a raíz de una queja formal de un jugador, el tercer hombre. ¿Quién es el tercer hombre? Pues nada más y nada menos que Nijat Abasov. Nijat Abasov ha presentado una queja formal porque le molestaba el ruido que estaban haciendo los zapatos de Alireza Firuja, un ruido que según Abasov distaba mucho del crujido habitual del suelo, y que como consecuencia de esta queja ha movilizado al árbitro, por lo que Margetis, según él, según esta entrevista, en un acto de diplomacia, se acercó a Firuja con distintas sugerencias constructivas, en lugar de ningún ultimátum, es decir, ha tratado de quitar hierro al asunto, le ha propuesto ampliar su área de paseo, vamos a ver que esto no coincide con lo que ha dicho Firuja después, y que considerase el uso de un calzado como más suave, más blando, para que se evite cualquier tipo de confrontación directa entre los jugadores. Según el árbitro, esta aproximación a Firuja buscaba una solución diplomática, una solución amistosa y respetuosa para todos los involucrados. Supuestamente Firuja modificó su comportamiento, es verdad, empezaría a andar como chiquito de la calzada, lo podéis buscar a aquellos que no conocéis a este gran humorista ya fallecido español, pero una vez finalizado el torneo, Firuja se ha aproximado a las redes sociales, concretamente a la red social X, a Twitter, y ha dicho lo siguiente, esto está aquí en inglés, creo que no lo puedo traducir con el ratón, pero os lo traduzco, me parece una actitud, una acción vergonzosa por parte del árbitro durante la partida, en mitad de la partida y en el momento más intenso, como en el momento más clave de la partida, yo estaba caminando durante un movimiento de Ian y el árbitro se acercó, me dijo que no caminase más porque mis zapatos estaban haciendo ruido en el suelo de madera, me dijo que no caminase, que trajese unos nuevos zapatos mañana, pero yo llevo, digamos, los zapatos formales que han sido aprobados y que lleva utilizando más de un año, por lo tanto, bueno, son zapatos que le han salido bastante buenos y de lo cual nos alegramos también en The Zuzvan Blog, dice, esto supuso una gran distracción para mí durante la partida y perdí completamente el foco y por lo tanto, he dicho a alguien de la urbanización que este árbitro necesita ser castigado, necesita ser sancionado, esta es la versión de Firuja, está solicitando a la organización que este hombre, con cara de pocos amigos, canadiense, sea sancionado por su comportamiento y esta es la polémica que ahora mismo, a día 15 de abril, tenemos sobre el tablero nunca mejor dicho. ¿Hasta qué punto el árbitro puede entrometerse en un momento clave de una partida? ¿El comportamiento del árbitro fue correcto? ¿La queja de Abasov fue exagerada? ¿Lo que ha hecho Firuja en las redes sociales es correcto? ¿Airear esta polémica? Bueno, como ya sabéis, aquí procuramos daros información con un pequeño toque de humor, pero sobre todo que tengáis un espacio para que la opinión definitiva finalmente sea la vuestra. Yo la verdad es que no tengo claro cuál es mi opinión sobre este asunto. Creo que si el árbitro, si es real, si es verdadera la opinión del árbitro, que sencillamente se aproximó a Firuja, le propuso que cambiase de zapatos, que hiciese un poquito menos de ruido, si se lo dijo de manera, digamos, correcta, de manera pausada, no me parece que sea para que la sangre llegue al río, pero la versión de Firuja es que le hizo perder completamente el foco. Ahora mismo aquí en el canal os estamos contando día a día cuál es la clasificación del candidato y quiero que veáis cuál es la situación que tenemos en este momento. Estas son las posiciones tras la ronda número 9 y es que Firuja no está haciendo un buen torneo. Está en el séptimo puesto junto con precisamente el tercer hombre, Nishat Abasov, unidos por la desgracia en este baile de Fred Astaire. Espero vuestros comentarios, amigos, espero que os haya servido este vídeo para entreteneros y también para, bueno, pues saber algo de la actualidad del ajedrez, algo divertido y espero con muchísimas ganas vuestros comentarios. Un cordial saludo y hasta muy muy pronto. ¡Chao!